Para hablar del Central Park, la mega obra deportiva ubicada en Bello y que está en un 64.5% de construcción, reinicia obras de manera oficial este lunes. Alegría entonces para la familia del automovilismo. El sueño de contar con un escenario de deportes a motor se enciende en la familia del automovilismo. 410 empleados están listos para reiniciar las obras del Central Park desde este lunes. Estoy seguro, va a ser un sueño hecho realidad, porque Bello a la vez se va a convertir en un destino turístico internacional. Culminar la tribuna principal que incluye los pits, así como los cerramientos, serán los focos de trabajo previo a la elaboración de una nueva capa a la pista principal, que tiene una longitud total de 2.600 metros. Una de las cosas fundamentales que tiene esta nueva etapa es entregar una obra funcional que pueda ser usada por los antioqueños, que podamos desarrollar actividades en este gran centro que llamamos Central Park. Adaptarse a las medidas de bioseguridad, como trabajar en pequeños grupos por área, será otro de los retos para culminar con el 35.5% restante de la construcción. Donde se armó un protocolo de bioseguridad, se tiene unos procesos de aprobación y una secuencia lógica de que pueda cumplir todos sus requisitos y que esté dentro de los estándares de la política nacional. El Central Park estará adecuado además para recoger otras disciplinas como patinaje, ciclismo, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!